Me voy a la cocina para verlo a Dante, queremos cocinar hoy bien rápido. Lo vi, cuando lo vi a Dante, con la olla a presión, dijo chao. Dije chao, tenemos cocina picante hoy, pulsura. Sí señor, muy bien, hola Garto, buen día a todos. Me parece que hoy Dios se puso de nuestro lado, porque yo había programado hacer, con el calor de ayer inclusive, y la sostuve a la receta, buceca. Buceca. Sí, y se vino el fresco. Aguante el fresco. Así que vino de 10 el clima para preparar la receta de hoy, que es una rica buceca, digo, rápida, podríamos decir, porque la clásica suele llevar porotos. Nosotros hoy, como para hacerla más rápida, una buceca corta, podríamos decir, para que la puedan hacer en un instante en casa, no le vamos a agregar porotos, para que sea más fácil de preparar. Así que vamos a hacer una buceca, por supuesto que si nos munimos de una olla a presión, es mucho más fácil el trabajo, porque los tiempos de cocción se acortan muchísimo. Bien, bueno, ¿qué ingredientes necesitamos para la buceca corta? Así es. Además del mondongo, lagarto, vamos a necesitar algunas arvejas. Arvejitas. El reemplazo, podríamos decir, de los porotos. Vamos a utilizar algunos tomates, que son los tomates que hicimos nosotros acá también en conserva, algunos tomates frescos también, cebolla, pimiento, perejil, unas batatitas, que yo las elegí chiquitas, mirá. Chiquitas. Para que vayan enteras a la olla. Batatitas chiquitas. Y después, claro, podamos poner una batatita entera en el plato. Y además, algunas zanahorias, que también son cortitas. Cortitas, todo cortito hoy. Hoy estoy con zanahorias y batatitas cortas. Y batatitas y, como se llama también, la buceca corta. Exactamente, todo corto. Todo corto. Tenés razón, no me había dado cuenta de eso. Bueno, ¿y tenés idea de precio de esto? Sí, tenemos que tener el precio de la receta del día de hoy. Ya el mondongo, como habíamos hablado varias veces, no es tan barato como antes, lagarto. Por 60 pesos podemos preparar una buceca abundante para 4 personas. Tal vez puedan comer tranquilamente hasta 5 inclusive. Pero tengan en cuenta que ya hoy el mondongo no es un corte que uno diga, bueno, no tengo para comprar carne, voy y compro mondongo. Es un poco caro. No es tan caro como la carne, pero ya no tiene los precios que antes tenía, que decíamos, es casi irrisorio comprar mondongo. Hoy cuesta unos mandos. Nosotros lo hacemos en la olla a presión para hacerlo más rápido. Exactamente. Pero si uno no tiene olla a presión... Tranquilamente en cualquier olla, en casa lo pueden hacer. Nosotros, como vos decís, nos ayudamos con la olla a presión porque de esa manera lo hacemos rápido. En 40 minutos el mondongo queda tiernísimo, pero tiernísimo. Entonces, de esa forma lo podemos acortar a los tiernos. 40 minutos se cuentan a partir de que empieza a chiflar la... Exactamente, un poco menos, inclusive ya va a estar tierno el mondongo seguro. Bueno, vengo en un ratito, Dante. Como no, te espero por acá. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo andamos con la buceca? Bueno, yo ya tengo el mondongo cocinándose en la olla a presión. Está solo el mondongo, no voy a hacer toda la buceca dentro de la olla a presión porque si no, los otros ingredientes se sobre cocinan. Entonces solamente estoy cocinando el mondongo que ya está casi listo, mirá. ¡Ah! Ya está chiflando hace rato, así que ya está en mínimo. Ya lleva por lo menos unos 30 minutos acá que se viene cocinando. ¿Hay que dejarlo en mínimo a la olla a presión? Una vez que... lo ponemos en máximo al principio. Cuando hace este ruidito, mínimo. Mínimo. Y que trabaje tranquilo. Y ahí cocinamos en mínimo el tiempo indicado por la receta. Ahí se cocina perfecto. Bien. Si no, lo que sucede es, por un lado, se genera mucha presión dentro y corremos riesgo de que se rompa la olla. Que explote. Que explote y por otro lado, hay tanta ebullición adentro que se rompen todos los productos que estamos cocinando. Por eso es importante cocinarlo a fuego bajo. Para nada más despacito. Entonces, en otra olla vamos a ir preparando la base de nuestra buceca donde vamos a pasar después nosotros el mondongo. Una vez que lo cortemos y que ya esté perfecto. Agregamos un poquito de aceite de oliva y acá vamos a ir dorando las cebollitas y el resto de los ingredientes que vamos a utilizar. Importante, Lagarto, ponerle bastante tomates porque ese color rojo profundo de la buceca es lo que le va a dar mucho sabor también al mondongo. El mondongo va a ir absorbiendo todos esos sabores y vamos a ir logrando un sabor sensacional con el tomate. Traten de que el tomate sea un buen tomate, tomate maduro, que no sea tan ácido o elijan tomates de lata y pueden agregar si quieren también un poco de extracto de tomate. De extracto de tomate. Que es ese puré concentrado de tomates que viene generalmente en latitas pequeñas. ¿Se puede frizar el extracto de tomate? Sí, perfectamente. Sin ningún problema se puede frizar. Lo único que deben hacer es sacarlo de, en algunos casos vienen en lata. Y otros vienen en frasquito de vidrio. Eso mismo. Y otros vienen en frasco de vidrio. Si vienen en lata, la retiran de la lata y lo ponen en un bowl porque si no la lata va a oxidarse con seguridad. Y el frasco, si lo van a frizar, tiene el inconveniente que se puede quebrar. Entonces también hay que ponerlo en un bowl. Pero al frasco lo podemos guardar si queremos en la heladera por varios días o inclusive algunas semanas si lo cubrimos con aceite. Con aceite. De esa forma resiste perfectamente. Ahí estábamos drogando entonces nuestros vegetales. Recién ahora voy a poner ajo lagarto. Un poquito de ajo. Un diente nada más. Para darle buen sabor. Me contaban que nos está mirando la abuela Lina. La nona Lina. Qué bien que cocina la abuela Lina. Sí, cocina súper bien. Italiana. Sí, italiana. Así que le mandamos un gran saludo. Mandamos un saludo. Esperemos que haga la buceca. Una vez que lo hagamos bien esto, ya podemos comenzar a agregar el vino blanco lagarto para que desglase un poco con la olla caliente. Que se vaya levantando un poco de alcohol. Y de esa manera vamos a necesitar menos tiempo de cocción, ya que se evapora el alcohol y no nos va a dejar tan amable la preparación. Ahora voy a agregar estos tomates, que son los que habíamos preparado. Las zanahorias, el caldo y voy a dejar que se cocine. Y en un instante cortamos el mondongo y lo agregamos, pero yo te espero a vos para agregarlo. Las tres comidas que dijo el gobernador fuera de cámara que le gustan. Sí, la buceca. Buceca. Lentejas. Lentejas. Y pastel de papas. Pastel de papas. Los tres platos preferidos del gobernador. Lo acaba de decir antes, te lo dijo a vos. Así que le pegamos. Le pegamos. Me pidió que le guarde un poquito y que se lo mande. Está bien. Bueno. No, lo que sobra vamos a dar. Lo que sobra, por supuesto. Bueno. ¿Cómo te quedó la buceca? Ahí está, terminadita. El mondongo está que se desarma el lagarto. Es que quedó tiernísimo, una buceca imperdible. La hicimos en un ratito, rápido. Así que bueno, espero que la hagan y la disfruten. Bueno, le ponemos en pantalla los ingredientes para hacerla en casa. A ver. Claro, les contamos entonces que van a necesitar una cebolla, un pimiento, 150 gramos de arvejas, una papa o batata. También una zanahoria y medio kilo de mondongo. Además, vamos a necesitar sal y pimienta a gusto, también ají a gusto, medio kilo de tomate triturado, 100 mililitros de vino blanco y caldo en cantidad necesaria, lagarto. Bueno, muy bien. Pocos ingredientes, una buceca, como dijimos, corta, rápida, para que la hagan en un momento en casa y que la puedan disfrutar. Bueno, muy bien. Gracias, Dante. Un placer acompañarlos. Bueno, ya la aprobamos en un ratito. Gracias por ver el video.